¿Qué es Melodí? Melodí, ¿no? Bueno, dale. Melodí, ¿no? Ah, me tenés que ir a montar. Si no había... ¿Y cómo le están pasando? ¿Bien? 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 ¿Qué es Melodí? ¿Qué es Melodí? ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Tenemos las palabras? Bueno, por acá va todo bien, ¿no? ¿Están pasando bien? Sí, yo se les asco. Yo te dije. ¿La están pasando bien? ¡Sí! ¡Vamos! Eso es lo que queremos. Quería, bueno, ya aprovechar. Ahora sí, ahora empieza. Ahora arranco. No, quería aprovechar que gracias por la invitación, chicos, de Comunidad Soul, los brazos. Así que, la estamos pasando. Un aplauso para Gabriela. ¿Viste Federico? Nuestro asistente. Ah, ya está. Ahí va. Ahí va. No le vas a decir nada. Ahí está. Ahí viene la parte dolorosa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! No, 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 no. y 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